Hola, hoy vamos a hacer la review de las luces Ray-Ban PR1200, unas luces que incluyen luces cortas y largas. Cortas y largas. Hacen que te vean como un coche en la carretera o como una motocicleta para ser más exacto. Así que si no te quieres perder la review de las PR1200, no te vayas lejos y aguanta esta introducción de 5 segundos. Vamos a comenzar por las características de la PR1200. Es una luz que tiene un peso de 213 gramos, una batería interna de 5000 mAh con entrada por micro USB para cargar y con salida USB para cargar algún otro dispositivo como móviles o como GoPro. Ya revisaremos esto más adelante. Además, mantiene dos tecnologías, Low Beam y High Low. Ahora os explicaremos esto de las cortas y las largas porque no es simplemente que tiene más potencia una luz, sino que cambia la manera como ilumina la carretera. Pero eso ya lo veremos un poco más adelante. Tiene unas dimensiones de 100 x 48 x 27 mm. Además, tiene una resistencia de IPX8 que te permite sumergirla. Además, incluye un control remoto por cable para que puedas controlar la luz desde el manillar. Y bueno, vamos a pasar a lo importante. Como podéis apreciar en la luz, tenéis dos focos. Uno que está apuntando un poco más abajo, que es el Low Beam, y que te permite rodar en ciudad y en carretera. Ya que la luz apunta un poquito más abajo, no ciega a las demás personas. Además, te permite tener diferentes niveles de intensidad. Mientras más intensidad tengas menos batería, vas a ser menos visto. También tienes un modo intermitente que te permite ser más visto en entornos urbanos o con tráfico rodado. Así que este modo Low Beam es recomendado para la gente que va en bicicleta de carretera o por la ciudad. Ahora, si activas el modo Luces Altas o High Low, este modo te permite tener el segundo haz de luz activo y que hace que la distancia visual sea mucho más larga. Es decir, esto es ideal si estás rodando en una carretera de montaña con la bici de montaña y sabes que no vas a deslumbrar a otras personas o hay muy pocas probabilidades. O si se te da en carretera y quieres tener luces largas, simplemente con el control lo activas, tenés una visibilidad larga, luego volvéis a las luces cortas, como funciona en un coche. Así que tener cuidado, eso sí, con las luces largas en ciudad, puede llegar a llegar a otras personas porque son muy potentes. Solo las recomiendo para usar en montañas o en momentos de emergencia. Además, todos estos modos van a depender de cuánta batería vas a necesitar. Y si no se ha quedado claro esta explicación, vamos a la mesa de pruebas. Quiero que veáis los dos botones, el funcionamiento, el control remoto de esta luz y cómo funcionan estas dos tecnologías que son muy interesantes. Esta es la luz Rayman o Rayman, es una luz bastante bien diseñada, como podéis apreciar. Tenéis una pantallita donde vais a poner el indicador de batería que os queda, pero no es como tal de 80 o 40%, es un poco distinto. Ahora lo veremos, dos botones impermeables con IPX8 que pueden sumergirse hasta un metro bajo el agua sin problemas. Y en la parte delantera tenemos dos focos. Y esto es bastante interesante, que entendáis el funcionamiento del low beam y el high beam. Low beam, como os he comentado, es el modo carretera o commuting. Veis como tenéis unas ciertas hendiduras que apuntan un poco el foco para abajo. Pues esto hace que no siga a los peatones o a los coches que vayan en el sentido contrario. Y el high-low es este modo de un foco con un haz más directivo. La verdad es que es bastante interesante tener estas dos opciones. Ahora lo vais a ver en el modo de funcionamiento. En la parte trasera, como os dije, tenéis un puerto de carga micro USB. Yo ya soy bastante fan de que los dispositivos de este estilo vengan con USB tipo C, pero bueno, todavía mantenemos micro USB. En el otro punto tenemos un puerto de carga USB estándar, donde puedes conectar el móvil con una salida de 1.5 amperios. La batería, como os he dicho, es de 5.000 a 1.000 amperios y vamos a ver ahora el funcionamiento. Vamos a encender la luz con el botón más grande de todos. Se ha encendido. Está calculando la batería que le queda y te quedan 4 horas. Este es el modo de cortas. Ahora, si quieres pasar al modo de largas, presionáis nuevamente este botón. Pero es difícil que lo apreciéis, pero solo está encendido el modo izquierdo. La luz de la derecha está apagada. Vamos a presionarlo. Y se han encendido los dos modos. Y este modo es bastante potente que incluso molesta verlo directamente. Y por eso debéis tener cuidado. ¿Veis que la batería se ha resentido bastante? Ahora, podemos graduar la potencia de cada uno de los modos, el low beam y el high low, presionando el botón secundario, bajando la potencia y subiendo la autonomía. Vamos al modo de bajas. En la parte inferior, como os he comentado, tenéis el sistema para anclar a la bicicleta. Es bastante estándar. Es muy seguro. No he tenido ningún problema, ya sea en camino sin asfaltar o asfaltados y comiéndome gordillos. Así que esto está muy bien. Ahora, una de las opciones que siempre tienes es conectarle el control remoto por cable y poder controlar las funciones con el botón. Ahora estamos en cortas. No hay opción para pasar a largas. Simplemente presionamos para cambiar los modos. Y te permite, si estás en el modo de luz normal, presionar un poco y hacer como un timbre visual. Hacer como las largas por un segundo. ¿Veis? Estoy apuntando, presiono el botón. Es un modo de emergencia. Imagínate que estás rodando, ves el coche, sale de la nada, presionas y tienes luces largas para dar la advertencia. Así que esto es bastante interesante. Me hubiese gustado que el cable fuese más largo porque yo normalmente tengo ese control en el botón del pulsador de la carretera y sí que se me hace un poco corto. Pero bueno, algún manita siempre puede cortarlo y añadirle más cable. Bueno, esto es con respecto a la luz, con respecto al control remoto. Tenéis que tener en consideración de que si conectáis el control remoto la luz ya no va a ser impermeable. Simplemente va a aguantar las lluvias, pero está bastante bien. Bueno, espero que os esté gustando. Algo que sí que mejoraría de esta luz es el sistema de información de la pantalla. Me gustaría tener un 80, 70, 50% de información en vez de número de horas. Porque si utilizáis como powerband la luz para alguna carga puntual, os va a dar una idea más precisa de cuánta batería os queda. Pero bueno, por lo general está muy bien. Bueno, dejamos la mesa de pruebas y volvemos a los estudios centrales. Bueno, ya sabéis cómo funciona. Ahora, hay un punto que también tenéis que tener en consideración. Que te permite cargar la batería de tu móvil. Te permite aproximadamente una carga entera porque son 5.000 mAh. El móvil tiene unas 3.000 mAh. Hay pérdida de energía y todo. Así que te permite hacer una carga. Pero no lo usaría como powerband. Tener en consideración de que es para un aumento puntual o de emergencia para cargar la GoPro si estás haciendo cicloturismo. Así que no es un powerband como tal, pero tiene esta función. ¡Gracias! 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 Y también he podido probar la TR-30M de la familia de Redman. Es una luz pequeñita que la verdad no esperaba mucho porque eran 30 lúmenes y pensé que no iban a ser muy luminosos. Y la verdad es que me ha sorprendido. Con luz diaria en carretera se ven. Son apreciables a una distancia de 50 a 80 metros. Así que por el bajo precio que tiene también la recomiendo. Tienen varios sistemas de acople a la bicicleta para llevarlo en la tija, para llevarlo en el sillín o en el tirante trasero. Son luces muy pequeñitas que también se cargan por micro USB y tienen una muy buena visibilidad. Sobre el precio de la luz PR1200 están por sobre los 80 euros. La verdad es que están bastante bien. Es una luz muy potente que no solamente te permite ser viciosidad. Te permite salir a explorar caminos técnicos de montaña. Lo vais a poder ver sin ningún problema. ¿Y a qué me refiero caminos técnicos? Treleras, tubulares, etc. Y la luz trasera lo vais a encontrar sobre unos 20 euros. Y está muy bien. La verdad para el bajo precio que tiene, cumple muy bien su función. Bueno, espero que os haya gustado este video review. Ya sabéis, tenéis todos los enlaces de compra aquí abajo. Y si queréis más reviews sobre luces, no olvidéis impedírmelo aquí abajo. Eso ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!